Bien, análisis del HomePod Mini. Un altavoz que ya de primeras os digo que no es para todo el mundo. Si no tienes un dispositivo Apple, no te vale de nada. O sea, no es el típico altavoz que tú por Bluetooth... Nada, olvídate. O sea, no puedes hacerlo. Esto lo puedes hacer con estos, ¿vale? Que funcionan tanto con Android como con iOS. Pero en el caso del HomePod Mini, lo suyo es que tengas un dispositivo de Apple. Principalmente un iPhone. Ok, pues te voy a contar todo lo interesante acerca de este dispositivo. Bueno, también lo malo que hay alguna cosilla que no me termina de encajar. Así que, bienvenidos a MobileZone. Lo primero de lo que os voy a hablar es el tema del aspecto. La verdad es que es un altavoz muy bonito. Aunque bueno, esto ya sabéis que es lo más subjetivo de cualquier análisis. Porque habrá gente que cuando lo vea le produzca rechazo. No creo, pero bueno. No le gustará. Pero a mí me parece bastante bonito. De hecho, he escogido el color blanco porque donde lo voy a soler utilizar hay combinación blanco-negro. Pero más blanco que negro. Entonces, me gustaba más este color. Mide 8,43 centímetros. Lo cual es interesante porque lo vas a poder colocar sin problemas en cualquier lugar. Es que no ocupa prácticamente espacio. Está recubierto de una malla acústica sin costuras. Si las tuviera, podría interferir en la calidad del sonido. En la parte inferior, la esfera se aplana. Como por arriba. Por una cuestión evidente. Es que si no, se escoñaría contra el suelo. Es de goma, por lo que no va a arañar la madera, cristal o bueno, la superficie sobre la que lo pongas. En la parte superior, tenemos una superficie táctil, donde además veremos a Siri. Bueno, a ver. Me explico. Ver a Siri me refiero a ver la esfera donde está. Es como una especie de pantalla, aunque realmente ahí no vas a ver contenido como tal. Sirve básicamente para hacer alguna acción, subir y bajar el volumen. En este caso, los botones están dibujados en la superficie. No están retroiluminados. El único pero que le pongo al diseño, un pero entrecomillado, es que si bien el cable es maravilloso, trenzado, parece que va a durar mucho. Aunque, si tienes algún percance con el mismo, tenemos un problema. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de tener un problema, bueno, con el cable o con la toma de corriente. Si tienes un problema con el Nest Hub, ¿vale? Es una conexión propietaria. Bueno, propietaria no, esta es universal, pero no es el típico USB-C, Lightning, USB, o sea, micro USB. Si se rompe, te compras un cable nuevo y ya está. Si se te rompe el cable del Nest Mini, no hay problema. Es un micro USB, ¿ok? El caso es que si se te rompe en el HomePod Mini, tienes un problema. Porque el cable no se puede desconectar. Está unido al cuerpo del... Yo creo que nos puede interesar bastante. Cállate aquí, te gafas. Está unido a lo que es el cuerpo del dispositivo. Así que ahí tendríamos un problema. No tiene por qué romperse. Yo creo que este cable es muchísimo más duradero que el que viene en los iPhone o iPad. Pero bueno, quiero comentarlo porque creo que es un punto importante. Si algo tenemos que reconocerle a Apple es lo fácil que hace iniciar un producto. Sacarlo de la caja y empezar a usarlo a los pocos minutos. En este caso os hablo de la aplicación para gestionar los HomePod y cualquier producto compatible con HomeKit. Esta aplicación viene con los iPad, viene con los iPhone y bueno, está llena de opciones y no es nada complicada de usar. La abres, le das a añadir HomePod, lo vinculas a la habitación donde lo vas a utilizar y ya está, poco más. Es que no tiene mucha historia poder comenzar a usar el HomePod. Luego te viene un pequeñísimo tutorial con lo que puedes hacer y tal, pero ya te digo, menos de 5 minutos y ya tienes el HomePod totalmente funcional. Ya está. Y a nivel de audio, la física es la que es, no la podemos cambiar por muchos algoritmos, materiales y tecnologías super futuristas que incorporemos en un altavoz. Repito, la física es la que es. Pero la verdad es que sorprende muchísimo como en un altavoz tan pequeñísimo o de un altavoz tan pequeñísimo puede salir un sonido tan bueno. A ver, no es un sonido de super alta calidad, rollo Sonos o cosas así, o como el HomePod grande, pero es que cuesta mucho menos. Quizás si te vas a música o audio con graves muy rotundos y profundos, ahí ya sufra, no sea capaz de cubrir todo el espectro. Pero hasta donde llega, wow, lo hace genial. Ocupa un espacio muy amplio, podríamos decir, para lo pequeño que es. Y luego está esta opción, que es la que sin querer he activado ahora con el dedo. Es esta opción que a mí me flipa. O sea, a alguno quizás le parezca algo como, bueno, pero es casi mágico. Por eso reproducir cualquier vídeo o audio no tiene por qué ser solo Apple Music y lo puedes pasar aquí. Como os digo, no hay muchísimos datos, pero los poquitos que hay son bastante, bastante, bastante interesantes. Esto es un vídeo de YouTube, pero lo puedes hacer también con una canción de Tidal, por ejemplo. Aquí está en el iPhone. ¿Qué queréis que os diga? Esto para un momento en el que no te tengas que poner ahí a buscar los altavoces. Porque, por ejemplo, en mi caso, pruebo altavoces, pruebo auriculares y pasar la música, te sale ahí la tele, el Mac, el ordenador, el no sé qué, no sé cuánto, el Google Home. No. Lo hace casi y ya está. Está bastante guay. Y rápidamente, a nivel micrófonos, tenemos cuatro y la verdad es que sorprende mucho cómo he hecho la prueba. Tienes la tele, otro altavoz, el propio altavoz está con el volumen súper alto y aún así le dices el comando. Ya sabéis qué comando es. Y lo escucha y hace esa acción. Así que bastante guay también el tema de los micrófonos. Venga, vamos con casos prácticos. Va a aparecer un texto cuando me muté para que no se os active a vosotros vuestros dispositivos porque obviamente voy a decir, bueno, voy a poner aquí para que se escuche un poquito mejor. ¿Cuándo juega el Elche? El Elche juega contra el Levante mañana a las dos. Por cierto, le puedes poner voz femenina o voz masculina. Esto lo he hecho un poco porque todas las reviews que vais a ver, la vais a escuchar con una voz, pues yo he dicho, pues la voy a cambiar, ¿ok? Más cositas. Cosas típicas, ¿no? Luego veremos alguna cosa que no es tan típica. ¿Qué tiempo va a hacer la próxima semana? Se prevé que habrá cielos nublados. Lluvias y cielos parcialmente nublados entre el lunes y el próximo domingo. Las temperaturas, diu. Llama a mamá. ¿Llamando a mamá móvil? Voy a colgar porque así no me van a decir, ¿qué quieres? ¡Hastas horas! Pon una cuenta atrás de 20 minutos. 20 minutos. Empezando la cuenta atrás. ¿Cuál es la capital de Azerbaiyán? Bakú es la capital de Azerbaiyán. Como ves, puedes hacer cosas cotidianas. Lo único que le falla a Siri todavía es lo que viene siendo una conversación. Algo un poco más natural. Sí que es verdad que a veces ella o él te hace alguna pregunta y hay una pequeña conversación, pero no es ni de lejos. No he probado Alexa todavía, pero no es ni de lejos igual que Google Assistant. Con Google Assistant sí que he tenido una conversación un poquito más larga. Todo fluye más, es más natural. O yo, por ejemplo, la tengo conectada con lo único que tengo compatible con HomeKit, que es la tele. Voy a poner un pequeño clip. Enciende la televisión. Activando la televisión de la sala de estar. Apaga la televisión. Y ya está. Como os digo, son pequeñas cositas que cuantas más cacharros tienes compatible con HomeKit, pues mejor. Cuantos más cacharros tienes, si tienes altavoces con Google Assistant compatibles con Google Assistant y tienes un altavoz con esta opción, mejor. Igual pasa con Amazon Alexa, que tienes ahí tus skills, que son acciones de voz, acciones rápidas. Otra cosa que quiero probar, bueno, que quiero probar, no, que os quiero mostrar es esto. El tema intercomunicador, que permite que te comuniques entre los diferentes productos de Apple. Vamos a hacer la compra ya. Vamos a hacer la compra ya. Entonces, en mi casa esto tampoco, porque aquí pegas un grito y se escucha todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en una casa más grande o en una estancia más grande o incluso, se me ha ocurrido, en oficinas, es un producto caro si lo comparas con la competencia. Pero, claro, teniendo en cuenta que el único producto, el único altavoz que se va a entender 100% con todo tu ecosistema Apple es este, por tanto, y siendo un producto de Apple no me parece excesivamente caro. A ver, como os he dicho al principio, si tienes tu ecosistema Apple, creo que es el altavoz que te tienes que comprar. Yo al menos creo que un par de ellos, porque uno se puede llegar a quedar corto para todas las funciones a las que puedes acceder. Ahora, si tienes Android, no te lo voy a recomendar porque no lo vas a poder utilizar. E incluso si tienes iOS, te puedo recomendar antes altavoces con Google Assistant, que es lo que yo he probado, con Google Home y tal. Pero me consta que hay también altavoces y productos, bombillas, cámaras, un montonazo de cosas del tema de domótica, compatibles con Amazon Alexa que puedes utilizar en tu iPhone, en tu iPad, etc. Poquito más, espero que os haya gustado, que os haya servido mi humilde opinión. Si es así, dale al like, comentarios abiertos, nos vemos próximamente aquí en Movizona. Chao. Chao.